Bienvenidos otra vez a una clase más de alemán en donde aprenderemos a cómo expresar los pronombres personales en el caso acusativo. Recordemos que el caso acusativo es la parte de la oración que recibe directamente la acción del verbo principal en una oración. En estos ejemplos en español vemos que lo que llamamos los pronombres de objeto directo, en estos ejemplos, te, la, nos, es lo que en alemán se conoce como los pronombres personales en el acusativo. Veamos entonces cuáles son. Para yo es mich, mich, tú, dich, dich, el, in, in, ella, usted, ellos, sie. Para el pronombre de cosas es, para nosotros, uns, uns, ustedes, euch, euch. Ahora pasemos a ver algunos ejemplos. Llámalo a él cuando hablamos de llamar por teléfono. Ruf inan, ruf inan. ¿Y cómo sería llámame? Ruf mich an, ruf mich an. Yo no te amo. En alemán se dice literalmente yo amo, te, no. Ich liebe dich nicht. ¿Y cómo es yo no la amo cuando me refiero a ella? Ich liebe sie nicht. Tú me conoces. Literalmente, tú conoces me. Du kennst mich. Y cómo sería tú lo conoces cuando uno se refiere a él. Du kennst ihn. Espéranos aquí. Literalmente, espera aquí a nos. Watte hier auf uns. Y cómo sería esperame. Watte hier auf mich. Yo les digo a ustedes, como. Ich sage euch wie. Y cómo sería yo te digo como. Ich sage dich wie. Eso es todo por esta vez y nos vemos en la próxima lección. Es vamos. Unruh. Je ¿sab Came. �. Unruh.